Lo dijimos hace unos días, cuarentena chicha, porque es la realidad, el país es un país chicha, 70% de informalidad, ustedes lo ven en... El Ejecutivo no tiene una opinión, como dice usted. El objetivo toma decisiones y hace cosas. Lo que hemos hecho es una cuarentena focalizada, diferente y distinta en muchísimas razones. Se ha anunciado con tiempo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. Y el presidente de la República, Francisco Sagasti, hizo un pequeño pronunciamiento a través de la radio exitosa sobre el primer lote de 300 mil vacunas que ingresarán al país desde el laboratorio Sinofar. También aprovechó la oportunidad para referirse a los resultados que se han tenido hasta ahora sobre la cuarentena focalizada dictada el pasado 31 de enero. Vamos a ver más detalles de esta noticia en el siguiente video. Francisco Sagasti responde a Ciro Maguiña por polémico comentario sobre el confinamiento. El presidente de la República, Francisco Sagasti, brindó un pequeño pronunciamiento a radio exitosa para dar algunos detalles de la llegada del primer lote de 300 mil vacunas de Sinofar a nuestro país. No obstante, también aprovechó para referirse a los resultados que viene teniendo la nueva cuarentena focalizada, iniciada a partir del 31 de enero, la cual fue tildada como una cuarentena chicha por el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña. El Ejecutivo no tiene una opinión, como dice usted. El objetivo toma decisiones y hace cosas. Al parecer, solo unos primeros días. El Ejecutivo ejecuta. Lo que hemos hecho es una cuarentena focalizada, diferente y distinta en muchísimas razones. Se ha anunciado con tiempo. Ha tratado de reducir las actividades no esenciales y hacer precisamente lo que usted está diciendo. Dejar espacios para que muchas personas puedan trabajar en situaciones que requieren realmente un servicio a la ciudadanía. Como se recuerda, Maguiña realizó dicho comentario debido a que las regiones que se encuentran dentro del nivel de alerta extremo no cuentan con restricciones severas para evitar que las personas salgan de sus hogares. Lo dijimos hace unos días, cuarentena chicha, porque es la realidad. El país es un país chicha. 70% de informalidad. Ustedes lo ven en... Por otro lado, el mandatario indicó que ya se viene trabajando para realizar la distribución del tercer bono universal que será destinado a las familias en estado de vulnerabilidad. Se están planteando estos bonos para ayudar precisamente a las familias y personas en situación vulnerable. Así fue como el presidente decidió responder al médico. El plan de Zagasti es ayudar a las familias vulnerables. ¿Crees que Maguiña tiene razón sobre lo que dijo al gobierno? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar like y compartir este video. Hasta la próxima. ¿Queremos saber sus impresiones acerca de las declaraciones del presidente Francisco Zagasti? Puedes hacerlo en los comentarios. Y recuerda, la mejor manera de apoyarnos es dejando tu like en este video si te ha gustado y suscribiéndote si aún no lo has hecho a mi canal Perú. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!